Hace poco tiempo el Congreso de la República promulgó una ley que da derecho a que los niños especiales puedan estudiar, no solo en escuelas especiales, sino en las demás instituciones educativas públicas y o privadas. Mire, hoy día el que ha organizado esto ha sido la UGEL, una campaña de movilización, aquí lo llaman una campaña de movilización social respecto a la inclusión educativa. Para ello la institución educativa Germán Briseño Casas salió por las calles del distrito. Hemos salido pues para sensibilizar a la población sobre qué es la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión es que nuestros niños que están aquí en el colegio especial etiquetados, como dicen, que puedan ir a cualquier centro educativo. Eso es uno de sus derechos que ellos tienen, es estar en cualquier centro educativo, ser aceptados, tales como son. Sin embargo, hay instituciones educativas que cierran las puertas a los niños especiales. El problema aquí se hace de la escuela donde va. Justamente ayer hemos tenido la segunda convocatoria a los directores de las diferentes escuelas de Chancay. Incluso hubo una reunión de colegios donde no asistieron. Parece que los colegios se resisten a que nuestros niños vayan a estar, que sean incluidos en su centro educativo. De repente, como dicen, un trabajo más para ellos, un problema más. Y eso es lo que nosotros no queremos, que sea un problema más para ellos. ¿Cree que los profesores de una institución educativa estén capacitados bien, bien para atender a un niño porque de por sí son especiales? Mire, eso justamente, eso ya se debería haber estado dándose porque, mire, ahí deben de enseñar lo que es problemas de aprendizaje y cómo trabajar problemas de aprendizaje, cómo trabajar problemas de conducta. Porque justamente a nuestro centro educativo vienen niños con problemas de aprendizaje que han repetido dos años, que realmente no es para nuestro centro educativo, pero sin embargo es un problema para ellos. ¿Dónde van? Colegio especial. O niños que tienen problemas de conducta, que no pueden ellos, son expulsados. ¿Dónde vienen? A nuestro centro educativo, donde que nosotros los recibimos. Y ahí nuestros niños ya podemos nosotros trabajar con ellos y de ahí ya incluirlos en un colegio regular. Y eso es lo que debe ser en las universidades, para que así los profesores puedan ellos lo que es diversificar, trabajar. Porque no es cosa de que ellos programen todos por iguales. Siempre hay niños con diferencias en cuanto al aprendizaje, no todos van de la misma. Entonces los profesores tienen que aprender a eso. Luego la profesora Alicia nos muestra alguna de las aulas. Una de las primeras fue la de educación inicial. En esta aula encontramos a niños que padecían de ceguera y retardo mental. También nos dirigimos a las aulas de primer y segundo grado, en donde su profesora nos habla de sus casos que tienen. En la aula de primer y segundo grado. ¿Y ellos qué son especiales, qué tienen? Son niños con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. También tenemos acá niños con síndrome de Down. Profesora, ¿son cinco los alumnos que tienen? No, son más. Son ocho alumnos. Y dígame, ¿es difícil llevar esa tarea? No, porque cuando uno escoge la labor por vocación, y es una labor humanitaria, educación especial, yo pienso que no es difícil para nadie, ¿no? Y más que nada, eso está dentro de cada uno de nosotros. Los niños con discapacidad sensorial, o sea, con discapacidad auditiva, son niños que sí pueden asistir a las escuelas de básica regular. Ya el equipo SANE de cada CEB se encarga de orientar a los profesores que van a recibir a esos niños en cuanto a la diversificación curricular, la ambientación del aula, las estrategias metodológicas, que es el lenguaje de señas, la lectura labifacial, ¿no? Que les va a ayudar bastante para poder comprender a estos niños. Aquí también se practica el lenguaje de señas. Su nombre, nos va a decir su nombre. Carlos. Muy bien. Uno, Vivian, me llamo. Ah, Vivian. A, I. ¡Anda la N! La N. ¡Ah, lo dice! En el tercero B, una niña de huesos frágiles y problemas auditivos nos dice su nombre. ¿Cómo te llama? Tu nombre. E, B. E, B, B. E, B, B, B. E, B. Sara Gloria, ¿usted qué aula enseña? Antes él habla de tercer grado B. Tenemos seis niños, cada uno con diferentes problemas. ¿Qué problema tiene, podría explicar acá? Ya, ya. Por ejemplo, ella tiene un problema en los huesos que es osteogenesis. Ya, sus huesitos son frágiles, como el vasito de cristal, en menor movimiento se quiebra. Pero la niña no tiene problema mental, no tiene nada de retardo. Es una niña bien hábil, como cualquier otro niño. Aprende rápido, comprende. Su único problema es que también no tiene mucha, tiene poca audición y te lee los labios. Pero hay que hablarle pausado, porque si le hablas rápido no te entiende. No te entiende. Pero es una niña bien hábil que si le hablas despacio te comprende, hay que hablarle fuerte. Este niño es un niño lento de aprendizaje. Ya, su problema es que él es bien lento para aprender. No tiene ningún otro problema, camina bien. ¿Cómo te llamas? A ver. Raúl. Estefany, tiene un tumor en la cabecita. Quizás por eso es que a veces tiene problema. Ella es retorno mental, moderado. Ya, y bien inquieta, bien habladora, le encanta bailar, ¿no mami? ¿Le gusta bailar? Sí. Uy, sí, te gusta bailar su festejo. ¿Cómo te llamas? En esta institución educativa también existe un taller de carpintería, en la que se integran los de mayor edad. Profesor Jaime, ¿usted qué enseña básicamente aquí a los alumnos? Este es taller de carpintería, todo lo que es trabajo de madera. Y dígame, ¿los chicos se desempeñan muy bien? Sí, sí, son trabajos básicos, cortes básicos, generalmente lo que es más básico, ¿no? Oye, Anthony, ¿y tú? ¿También estás aquí recibiendo clases? Sí. ¿Cuánto tiempo ya vienes acá al 05? Ya, más de tiempo. ¿Tiempo? Sí, más de tiempo. ¿Qué te parecen tus clases? Bien. También vemos alumnos que llegan de todas partes. José. José, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vives? En la salina. Finalmente, uno de los alumnos se considera el más guapo. Hola. Hola. Hola, ¿y tú cómo te llamas, ah? Pablo. Pablo, la profesora dice que eres el más guapo. Sí. 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 Ah, suy, mira, ¿y qué edad tienes? 11 años. ¿Y tendrás novia chica? Sí. Ay, Dios. ¿Cómo se llama esa chica? Ana. Ana. A ver, cuéntame de Ana, ¿dónde vive Ana? Ana vive en... en Puerto. ¿Y Ana sabe que eres su novia? Sí. Ah, cuidadito. Sí. ¿Y te quieres casar o no? Sí. 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 A ver, dile a Ana que la quieres mucho. Ana, te quiero mucho la atención. ¡Oh, suy! ¿Te vas a casar, no? Sí. ¿Me vas a invitar a mí? Sí. ¿Tú ya no quieres otra chica que no sea Ana? Sí. ¿Cuántas chicas tienes tú? Dos. ¡Hombre, tenía de dos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y las dos? ¿Cómo se llama la otra chica? Chica se llama... No me vayas a asustar y se llama Vivian. Vivian, sí. ¿Trabaja en televisión? Sí, sí. Primera noticia, es mi novio. ¿Tú eres mi novio? Sí. Gracias, Pablito. Y mi besito fue Pablito. ¡Ay, ya Pablito! ¡Chao, Pablito! ¡Chao! ¡Chao! La educación inclusiva es el desarrollo de un proceso de aprendizaje en la que los maestros deben estar capacitados. Bueno, sinceramente, la inclusión, mi punto de vista personal es que los niños con discapacidad intelectual leve deben ir a las escuelas regulares. Lo lamentable es que hay escuelas que, por más leve que sea el problema, no los aceptan. Hay directores que el año pasado, cuando los niños han ido a matricularlos, por un problema del labio leporino, porque la niña es una niña muy inteligente, el labio leporino no lo permitieron ingresar. Y para este año hemos tenido que hablar con el director, incluso no lo quiso aceptar. ¡Ay, ya Pablito! ¡Chao, Pablito! ¡Chao! 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 ¡Chao!